Bueno, mi nombre es Juan Pablo Peña Pérez, como dijo el NINE, estamos actualmente en la coordinación del Centro Tecnológico, o CTC de Baitoa, ya casi tenemos un año, yo principalmente, ya que el CTC tiene dos años, pero yo casi voy a cumplir un año en la coordinación, junto al equipo que integramos, como decía el NINE José Miguel, Jan Diarias, Saúl Iglesias, y que estamos en la coordinación del Centro. Estamos de feliz, feliz, como se ha mantenido el Centro, la infraestructura se ha mantenido excelentemente bien, con el equipo también que no tiene de conseres y personas que tienen la orden de limpieza y esas cosas, y nosotros estamos muy contentos por ese segundo año del Centro Tecnológico.